¡Pepa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Pepa! ¡El cumpleaños de Edmond! El señor Zebra, el cartero, está entregando una carta en la casa de Peppa. ¡Oh, miren! Alguien tiene invitación a una fiesta. ¡Debe ser para mí! Dice para George Cerdito, de Edmond Elefante. Te invito a mi fiesta. ¡Lee bien! Debe decir George y Peppa. No, solo George. De todos modos, no quería ir a una aburrida fiesta de bebés. ¿Hola? ¡Oh, te llaman a ti, Peppa! Es Emilia Elefanta. ¡Hola! Hola, Peppa. ¿Quieres venir a la fiesta de Edmond como mi invitada? ¡Claro que sí! ¡Me encantaría! Mi mami quiere que le ayudemos con los pequeños. ¿Ayudas? ¡Sí! ¡Te puedo ayudar! ¡Danny y Susie también ayudarán! ¡Oh, excelente! Todos ya llegaron para la fiesta de Edmond Elefante. ¡Oh! ¡Aquí están mis ayudantes! ¡Hola, señor Elefantata! ¡Es hora de que comience la fiesta! ¿Quién quiere jugar a las estatuas musicales? ¡Yo! Yo les voy a explicar. Bailen cuando la música toque. Y cuando se detenga, quédense como estatuas. En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Ya tienen que bailar ahora! ¡Tú estás parpadeando! ¡Ya perdiste! ¡Ojos, orejas, boca! ¡Te moviste, George! ¡Ya no juegas! ¡Sí! ¡Richard y Edmond están fuera! ¡Entonces Asa es la ganadora! ¡Viva! ¡Ganas una medalla! ¡Está hecha de oro de plástico de verdad! ¡Mami! Se acabaron las estatuas musicales. ¡Qué bien! ¡Ahora van a jugar a pasar este paquete! ¡Sí! Cuando la música suena, tienen que pasar el paquete. Y cuando ésta pare, tienen que quitarle el papel. ¡En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡George! ¡Ya pasa el paquete! ¡Edmond ganó una medalla! ¡Date prisa, Richard! ¡Solo tienes que quitarle el papel! ¡Richard tiene una medalla! ¡George también tiene medalla! ¡Pasa en el paquete! ¡Ay, no! ¡George no lo quiere pasar! ¡No, George! ¡Esa es la medalla de Asa! ¡Es un oso gigante! ¡Edmond ganó! ¡Peppa! ¡Soy Peppa la Cerdita! ¡Este cerdito es mi hermanito George! ¡Ella es mamá cerdita! ¡Y él es papá cerdito! ¡Peppa! ¡El cumpleaños de Edmond! ¡El señor Zebra, el cartero, está entregando una carta en la casa de Peppa! ¡Oh, miren! ¡Alguien tiene invitación a una fiesta! ¡Debe ser para mí! ¡Dice para George Cerdito! ¡De Edmond Elefante! ¡Te invito a mi fiesta! ¡Lee bien! ¡Debe decir George y Peppa! ¡No, solo George! ¡De todos modos, no quería ir a una aburrida fiesta de bebés! ¿Hola? ¡Oh, te llaman a ti, Peppa! ¡Es Emilia Elefanta! ¡Hola! ¡Hola, Peppa! ¿Quieres venir a la fiesta de Edmond como mi invitada? ¡Claro que sí! ¡Me encantaría! ¡Mi mami quiere que le ayudemos con los pequeños! ¿Ayuda? ¡Sí! ¡Te puedo ayudar! ¡Danny y Susie también ayudarán! ¡Oh, excelente! Todos ya llegaron para la fiesta de Edmond Elefante. ¡Oh, aquí están mis ayudantes! ¡Hola, señora Elefanta! ¡Es hora de que comience la fiesta! ¿Quién quiere jugar a las estatuas musicales? ¡Yo les voy a explicar! ¡Bailen cuando la música toque! ¡Y cuando se detenga, quédense como estatuas! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Ya tienen que bailar ahora! ¡Tú estás parpadeando! ¡Ya perdiste! ¡Ojos, orejas, botón! ¡Te moviste, George! ¡Ya no juegas! ¡Richard y Edmond están fuera! ¡Entonces Asa es la ganadora! ¡Viva! ¡Ganas una medalla! ¡Está hecha de oro de plástico de verdad! ¡Mami, se acabaron las estatuas musicales! ¡Qué bien! ¡Ahora van a jugar a pasar este paquete! ¡Sí! Cuando la música suena, tienen que pasar el paquete. Y cuando esta pare, tienen que quitarle el papel. ¡En sus marcas, listos, fuera! ¡George, ya pasa el paquete! ¡Edmond ganó una medalla! ¡Date prisa, Richard! ¡Solo tienes que quitarle el papel! ¡Richard tiene una medalla! ¡George también tiene medalla! ¡Ja, ja, ja! ¡Pasa en el paquete! ¡Ay, no! ¡George no lo quiere pasar! ¡No, George! ¡Esa es la medalla de Sasa! ¡Es un oso gigante! ¡Edmond ganó! Ya se terminó el juego de pasar el paquete. ¡Oh, perfecto! ¡Ya es hora de comer! ¡Sí! ¡Oh! ¡Los ayudantes se sentaron en todas las sillas! ¡Esta es la fiesta de Edmond! ¿Recuerdan? ¡Los ayudantes comerán después de los pequeños! ¡Claro que sí! ¡Somos los ayudantes! ¡Sí! ¡Jugo, por favor! ¡Jugo, por favor! ¡Yo también! ¡Genatina! ¡Genatina, por favor! ¡Más, por favor! ¡Feliz cumpleaños, Edmond! ¡Feliz cumpleaños, Edmond! ¡La fiesta se acabó! ¡Gracias a los ayudantes! ¡Porque hoy han trabajado mucho! ¡Claro! ¡No es tan fácil cuidar a los pequeños! ¡Ah! ¡Yo ya quiero descansar! ¡Yo necesito vacaciones!